Bueno, hola a todos y bienvenidos a otro video conmigo. No sé si se han preguntado o han visto en mis otros videos que nunca he estado en Ginebra. Pues lo que pasa es que me da mucha vergüenza filmar en público. Es decir, voy caminando por ahí y la gente me ve como, o sea, la gente me ve así, señalando cosas, hablándole a un celular. O sea, ustedes me verían como, es la GoPro, o sea, es muy raro, da pena. No me atrevería a hablar en público así. Y por eso es que siempre grabo solo, aunque hay veces que no me siento tan solo. O sea, me da la impresión de que siempre hay como alguien observando o algo. Y bueno, pues sí, obviamente no es cierto, pero pues, digo, no entiendo. Pero normalmente no me lleva tanto tiempo filmar los videos. O sea, digo, no es que sean la maravilla. Pero hoy, no sé por qué, o sea, yo desde las 10 de la mañana, son como las 3 de la tarde, no he podido acabar lo que quería hacer. O sea, va a ser un video de que menos de 5 minutos y no he podido acabar, no sé qué está pasando. Bueno, la verdad es que no sé qué vaya a pasar en el episodio de hoy. Creo que miren esto. Acabo de encontrar un pequeño cementerio. ¿Será que voy? Vamos a ver. Bueno, pues por ahora no he muerto. Vamos a tratar de leer qué dice. ¿Qué? Ese es un papá y esposo. Ok, no se entiende muy bien. La verdad es que no sé si estoy pisando una tumba o no. Me siento muy mal por eso. Oigo cosas raras. ¿Será que...? Creo que mejor me voy. Creo que mejor me voy. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.